In a pala time Ni no ni no no ni Toma ya Toma De cuanto ha sido que no lo he visto De ochenta y pico Ah bueno joder me habias asustado Que impresionable es No me jodas Vas a perder la mano de un hunter Madre de dios Te curo te curo te curo Vamos A la disti para empezar Ole Atrae es la mala suerte Tu y tu transfigure no No se Por que tiras cosas Te tiro Estas tirando cosas al suelo Es piedra Roca Que te ha hecho a ti el suelo Para tener que ensuciarlo Nada Poco de consideración Vamos a ver Que te quieres Que esto Esta si porque si No vamos a verlo Los gnomos todas las mañanas Pasan por todas las arenas a limpiar Que se jodan los gnomos A mi me caen mal Vale tu argumento me Me es irrebatible Velocity Que velocidad Que se ponga todo el escudo que quiera Que se ponga todo el escudo que quiera Que se ponga todo el escudo que quiera eh Que se ponga todo el escudo que quiera eh Pues no Un dia terminará de castear Un dia terminará de castear Y tu que te almeas Bueno Normalmente de pie Se va por la mañana Que me da mucha pereza A mi tambien Eeeh Duzo Si 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 Porto Si 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 de K si Hijo de Hijo de Al prisa saco Me tiro Pampa eh Va Me tiro Pampa eh Me tiro Pampa Destunea al otro No 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 Es un DK Corto Que te va a subir la vida al de K Ostias Ya estuneo Joder yo tambien Te curo Te metes ahi sacrificio Pero lo dia es que no me sacrifico por ti Ahimai Palmaos Y creo que estoy un biski ocho Pues un paradigma y un dizi Y no rima pero Ahí nos han dado Joder con los dizis Doble dizi Que ya me toco una vez Seria muy divertido un doble dizi Mazo pues te matan A ver Vamos a Al pala Al pala Al pala hay que darle al pala Si Y esperemos que eso sea un normal Y se olvide de que tiene algo maravilloso llamado Pompa Y algo llamado Healer tambien Se le cojo algo que se le olvidase Si claro Y que el Healer se le olvide de ponerse el glifo para despelearnos la Pompa Claro También Y que se quede ahí Y muera Venga No te jode Ala tu primero que a mi me da vergüenza Te va tu que a mi me da risa Ah tio es un Goblin Ah que es el pala digo No jodas Seria una polla No Eh Aquí le hacemos la envolvente Venga Tu por ahí Y yo por aquí Venga Vamos Al Mai Pinchito Nos va a tirar un feal con toda la Pero vamos Vala 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 Cambio dizi Cambio dizi Cambio dizi Vamos Vamos para aquí Peroquito Ponte Pompa Estoy Pompa No se puede cortar Le ha metido antifisio ya eh Igual tu sigue tu sigue tu sigue Me voy Corto No puedo Me curo Me curo Me curo Pataco Me cago a la puta Que le stuneo Que le stuneo Que le stuneo Que le stuneo Stuneao Que me voy Está por aquí eh Está por aquí Está por aquí Espérate que me he tirado el primer Ah vale Restuneo Vala Full press Corto Todavía le puede tirar otra más Acuérdate Vale me parece genial Vamos Corto No 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 me jodas Que palmo Te juro No te me vayas No te me vayas Que te crees que estoy haciendo Comiendo gomino Comiendo chucherías Si Si Le stuneo el pala Ah Aquí está el priest Aquí está el priest Corto priest Le stuneo Vamos Corto Muere Muérete Hija de puta Corto Te juro Y corro Pura me como un cerdaco In a pala Time Ni no ni no no ni Toma ya Como he podido ser yo de ca toda mi vida Porque eres tonto No 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 Cuidadito por si Joder Yo a mi de ca no lo dejo atrás Con priest dice Otra vez Vamos Al priest Vale Nos tiramos de todo A la mínima de que nos tiramos de todo El se va a tirar La mierda de No me sale ahora la palabra Pero tu sabes de lo que estoy hablando Vale La reducción de daño Exacto Si Vale En ese momento Le meto stune Y cambiamos de ca Vale Vale Yo grito Aunque el de ca es Casi todo no lo para Pero bueno Vale Pero tu sigue mi instinto Que va a funcionar Mira se llama retard Vale A ver Tienes que utilizar el stun contra el de ca cuando venga aquí Vale Porque va a venir Pues si no mejor le pillamos allí Así te pillas mas cerca Fuera de montura Vamos Stuneale 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 Vale se le ha quitado Tírate todo contra el priest Vamos De ca, de ca, de ca Estoy en pompa Estoy en pompa Porque estoy en pompa Que si no Porque te curo Que si no Estuneo priest Cuida tu vida eh Cuida tu vida Pompallo Coño que te estoy curando a ti Cúrame Voy Voy Fea No lo quito Cambio el priest Quieto, 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 quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Está limpio Toda medida eh Me voy Corto ahí Corto el sacer Estoy en doble de calle detrás Te curo ¡Me apoya! Te curo Cúrame, cuérame, cuérame Cuidame todo esto Venga, venga No tengo mana Cuidado tu mana Ya te he subido todo lo que he podido Stuneo el sacer Vale, me curo Cuidado tu vida eh Hostias, este ¡Quieto! 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 ¡No! ¡Al otro lado! ¡Está silenciado! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Ven al otro lado! ¡Ven a la otra caja! ¡Ven a la otra caja! ¡Aquí! 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 ¡Al otro lado! ¡Corre! ¡No! ¡Este eres tú! ¡Vale! ¡Me meto en reducción de daño mágico! ¡Aquí hemos polvado los dos! ¡Y a la vez, además! ¡Nunca! ¡Soy para mí! ¡No puedo estargetearle! ¡Socorrito! ¡La estuneo! ¡No, Manu! ¡No! ¡Artificio! ¡No! ¡Qué cosa más! ¡Artificio! ¡Me van a matar igual! ¡Más, Artificio! ¡Hala! ¡Venga, ya, tío! ¡Nos hemos curado más que el puto Geal! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Manu, Manu, 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 Manu! ¡Que no hay DC! Sí, bueno, pero hay un Holly. No puede haber un... No puede haber dos DPS, no sé... ¡Que no, que eso no existe! ¡Que eso no existe! ¡Son los padres! Como los reyes magos, son los esquimales. Totalmente. Bueno, el pala es más compatible. Es más compatible. Esta es la estrategia. Vamos al pala. Ya, ya, ya. Me le curro. Me le curro. Paso. Me lo estoy curro. Vamos a saco para que el Loc no cree nada. Vale. Vale, vale, vale. Me tiro yo todo. Guáratelo tú. Ahí está. Vale. No me lo quito. Tú sigue pala, tú sigue pala. Se le acaba. Tú sigue pala. Sigue pala, sigue pala tú. Tírate de todo contra él. Revientalo. Vale, voy a él. ¡Lestuneo! ¡Lestuneo! ¡No me jodas! Estoy en... Estoy en feal. Estoy otra vez en feal. ¡Al Loc! ¡A saco! ¡Ven aquí! Tuneo pala. Guá, me mata. Estoy en stun. Me voy. ¡No! ¡Joder! ¡Va, pala ahí! ¡Pala, pala, 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 pala! ¡Joder! Con el... ¡Fear de los cojones! Voy por el tro. Vale, te tiro la sentencia. ¡Corto! El siguiente corte soy yo, eh. ¡Fear! ¡No me jodas! Manu, vigírate la vida. Tengo pompa aún. ¡Pompa! ¡Fuera! ¡Qué pesado el puto Loki, los putos Fears y su puta madre! ¡Hala! ¡Mátanos ahora, hijo puta! ¡Cállate! Sí, que tenga huevos. ¡Corto! Yo me tiré a la revolución del año mágico. ¡Vete a mamarla! ¡Ajá! A ver. El pobre pollo, que esta expansión está muy nerd. Los cojones. Y el hunter, que ya sabemos que es la clase nerd del juego de toda la vida de Dios. Sí, por eso me he subido a uno. Por los cojones. Perfecto, señor Peabody. Vale. Hacemos un piñata. ¡Piñata! Pero tienes que ser el druida. Venga. Y son rusos. ¡Hazte conto! ¡Aquí! No, no los he pillado. Te he metido esto. Ya, te lo han cedado. Por nada. ¡Ahí está! ¡Hunter! ¡Vale! ¡Ahí está el pollo, 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 pollo! ¡Scuneo pollo! ¡Ahí mi vida! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Vale, va! ¡Fíjate, pompa! ¡Pompa! ¡Voy, voy, voy! ¡Que te mata! ¡Que con tanta mierda me dan más zopetadas! ¡No me jodas! ¡Pollo, pollo, 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 pollo! ¡Scuneo! ¿Por qué coño no se me pone la puta? ¡Frido! ¡Mi vida! ¡Ay, mami! ¡Cargaste al pollo, por Dios! ¡Vamos! Ya se ha gastado una disuasión, ¿eh? De hecho, en Stump no pueden disuasear. Disuasear, sí. ¡Emancipación ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es que no se me quita! Claro que te está ralentizando la pet, que no creo. ¿Por qué se cura tanto? ¡Por qué junte! ¡Mira, mira, mira! ¡Más 5800! ¡Más 5800! ¡Opa! Y súbete como un cabrón. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo tienes al lado! ¡Joder! ¡Ahora! ¿Cuánto va a tirarte de todo? No, está dentro de 43 segundos. Pues a lamear 43 segundos. ¡Estoñale! ¡Y vete! ¡No tengo! ¡Estoñale! ¡Estoñale! ¡Vete! ¡Vete! ¡No puedo! ¡Que no! ¡Que estoy congelado! ¡Columnea! ¡Columnea! ¡No te compas nada! ¡No me jodas! ¡Vas a perder la mano si tú un hunter! ¡Que me puede, eh! ¡Vamos a ver! ¡Que el hunter ha estado benísimo! ¡¿Qué me estás contando ahora?! ¡Venga! ¡Que tienes que tener todo ya! ¡Pero tienes que tener algo! ¡Para sobrevivir! ¡Tírate curaciones! ¡No, tío! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Venga! Yo está... está medio la veo. Aquí sí se puede hacer. Yo no. Entonces hay que ser ultra veloces. Estrategia 13-14. Vamos al pala. Eh... Le pegamos bien. Se tira pompa. Y justo en ese mismo instante... Reventamos al de K. O sea, lo que sea estúpido y le matemos sin que se tire pompa. ¿Cómo lo ves? Bueno. Venga. Piñata. Ya me ha cogido. Dale al de K. Dale al de K. Dale al de K. A saco. Vete al de K a saco. Que tengo aquí a este. Sí, sí. Mira el saco. Que me mata. Que es que me revienta. Puto G al de mierda. Va, de K, de K, de K. Tiene stun otra vez. Y a él no se le puede stunear. A porro. A ver. Te curo. Meto sacrificio. Tiene stun. Ahora me stunea él a mí. Stuneo ya al de K. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Detrás de la corona. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ahí estamos. La ralentiza el de K. Venga va. Vamos a lamer un minuto como cerdacos. Que no me vas a cogelar. ¿Cómo me vas a cogelar si tengo puesto la freedom? Ah vale, no. Me he tirado el antifisio. Bravo para mí. Me van a violar ahora mismo. Saben que no tengo pompa. Ya me estás pulando con un cerdo. Me voy. Vale. Yo te stuneo. El segundo vale. Ya estoy vivo. Que viene. 19 segundos y tengo todo. Y yo. Aguanta. Mierda. Mierda. Quieta ahí. Stungeal. Vale. Me llevo la... De K saco. De K saco. De K saco. Vamos. 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 Pala. 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 Tuneo de K. Corto. Me cago en la puta. Vamos. Madre de dios. Madre de dios. Te curo. Te curo. Te curo. Te curo. Vamos. Que buena. Yo me tiro hasta la esta a mi por si acaso. Estoy capaz de matarnos a los dos ahora. Que buena. Ala. Aparcao. Hola. Espero que te haya gustado el vídeo. Aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio. Dale a like. Añadale a favoritos y suscríbete. Hasta luego.